La palabra de Dios nos hace reflexionar sobre el matrimonio, la familia, la vida, los valores. El matrimonio y la familia son espacios privilegiados para el cultivo de altos valores humanos y espirituales, donde se genera y desarrolla la vida humana. Tenemos que respetar la sacralidad de la familia, el respeto a la vida del no nacido, el respeto a la vida de la mujer, el respeto a la vida de todos los miembros de la familia. Es precisamente la dureza del corazón humano la que genera intereses egoístas y que hoy sigue amenazando y destruyendo el proyecto de Dios. Es la dureza del corazón de una sociedad ciega que esgrime argumentos de pretendida libertad y autodeterminación, pero que encierran ideologías materialistas y hedonistas. Es por esa dureza del corazón que se atenta contra los valores fundamentales y sagrados del matrimonio, la familia y la vida, argumentando que se trata de conquistas de la libertad. Hoy estamos presenciando la dureza del corazón de legisladores y gobernantes a quienes no les importa el valor sagrado de la vida. Más aún le llaman conquista y ejercicio de derechos a los signos y síntomas de una sociedad decadente y enferma que propicia la destrucción de los valores más elementales y va generando una cultura de muerte. Hay dureza del corazón en muchos de nosotros cristianos católicos que viendo pasivamente y en la total indiferencia el deterioro del tejido social y la destrucción de las familias y de los hogares y no damos testimonio de lo que somos y creemos. Tenemos que navegar contra corriente en medio de tormentosas aguas que amenazan con destruir todos los valores fundamentales. Nos toca a nosotros, cristianos católicos, renovar y revitalizar nuestras convicciones y adhesión absoluta y total a Dios y a su original proyecto de salvación.